Una breve reflexión. Hoy, hace 41 años, el pueblo español ratificó la Constitución española y siento el orgullo de defenderla y también la obligación de aplicarla. Es una Constitución de las más avanzadas de nuestro entorno, del mundo democrático. Nuestra Constitución defiende nuestra democracia, la soberanía nacional y desde Castilla y León queremos insistir en la defensa de valores como la libertad, como la igualdad, nuestro estado del bienestar, el estado de las autonomías y Castilla y León es un magnífico ejemplo de lo que estoy diciendo. Acabamos de conocer los datos del informe PISA sobre educación donde en Castilla y León estamos en los puestos de privilegio. Pero en estos momentos en los que hay gobiernos autonómicos o fuerzas políticas que están más preocupadas en la confrontación, en levantar fronteras, yo quiero hacer una reivindicación del espíritu de la transición y de un paisano de Castilla y León como Adolfo Suárez, de ese espíritu de diálogo, de entendimiento, de búsqueda de consenso entre las grandes fuerzas políticas que me parece fundamental y el mejor legado de la transición que es sin duda alguna la Constitución de 1978. Muchas gracias a todos.